Te mataré con mis papatos de claque Te asfixiaré con mi malla de balé Te arcaré con mi esmoji Y morirás mientras se ríe el disyote Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba Te degollaré con un disco afinado De los Rolling Stones o de los Sal Te tragarás la colección de caseros De las Sangrilas o del Arrones Y bailaré sobre tu tumba Te degollaré con mi esmoji Y bailaré sobre tu tumba Te degollaré con mi esmoji Te degollaré con mi esmoji Te aplastaré con mi piano Te deshollaré con mis platinos Te trepanaré con mi órgano jato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!